Noticias del Táchira La Ramal 14 Vamos a nosotros Haciendo los recorridos permanentes Haciendo las obras de reducción Que la Gobernación Bolivariana Ha venido haciendo Más de 78.000 metros cúbicos En remoción En obras de reducción Y en obras en emergencia Son 7.800 metros cúbicos removidos Entre deslizamientos Colaxios de vía Y lo que son caída de árboles En diferentes zonas En tiempo récord Yo creo que hemos atendido La situación presentada Por los eventos De las precipitaciones En las diferentes zonas Como tienen que ver Troncal 1 Troncal 5 Ramal 16 Y Ramal 14 Estamos hablando Desde 96 horas Primero los 7.800 metros cúbicos Que se han establecido En la emergencia Pero más de 78.000 metros cúbicos Del que tiene que ver De 6 meses de trabajo continuo Con el equipo del CAICE En el tema Del informe prelluvia Realizado por Protección Civil Táchira Tenemos 8 municipios afectados Desde que inician Las precipitaciones En el estado Táchira Cuando hablamos de afectaciones Son colaxio de vías Deslizamiento Casas afectadas Producto de lo que son la negación En este caso En las últimas 72 horas Tenemos 3 municipios afectados Lo que es Municipio Fernández Feo Municipio Lorbe Y el municipio Junín En esta vía importante Como es Ramal 16 Tenemos más de 1.200 familias Afectadas Estamos hablando Que sean directas Con viviendas Son 18 familias 1.200 Cuando hablamos de estas cifras Por pasos peatonal O pasos vehicular Que se ven afectados Por obstrucción Por deslizamiento Una sola familia Ha perdido su vivienda En el municipio Córdoba El cual fueron atendidos Por los funcionarios De Protección Civil En el caso Pues ya estamos estableciendo Lo que es el trabajo Con ellos Y el Fuerza Armada Que el cual construyó La vivienda en esta zona Por ello nosotros Hacemos el llamado Fundamentalmente Aquellas personas Que habitan O que construyen En zonas de alto riesgo O en lechos de río Están muy atentos A buscar la asesoría Por parte de Protección Civil El cual es el ente Rector En materia de gestión de riesgo Es muy significativo El trabajo Que viene realizando La gobernación A través de este equipo Del CAICE Y la reducción Que se ha realizado Que vemos hoy en día Producto de las intensas Precipitaciones Estamos hablando Que la última precipitación Se registró En los niveles Pluviométricos De 381 litros Por metro cuadrado Quiere decir Que son intensas Precipitaciones Con saturaciones De suelo Que pueden generar Enlizamiento Por ello es que Los trabajos Que viene realizando La gobernación Enviaria Ha sido totalmente positivo Y en ello Nosotros podemos Materializar Con que solamente Una familia Se ha registrado Como damnificado Producto de asentamiento De terreno Y por ello Pues hay un colapso De vivienda De resto Nosotros podríamos decir Que ha sido Totalmente exitoso El trabajo Que se viene haciendo A través de la comisión Del CAICE Noticias del Táchira